¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Soy José Fina Isabel Sepúlveda Campos Hoy tengo de Guadalajara, México Hicimos el tour El camino del Inca con Info Cusco Estamos de veras felices Fue una tensión maravillosa de principio a fin El día Henry Enrique Yupanqui Creo que lo llegamos de veras a estimar profundamente muy profesional un acompañamiento integral ¿Qué te puedo decir? Nos vamos invitados a regresar a Perú Gracias Info Cusco Nos quedan muchos pendientes Perú es un país tan grande tan lleno de riquezas de todo tipo que como México como país hermanos que somos y muchísimas gracias un poco Gracias Henry Gracias a Rodolfo Gracias a todos y pues aquí nos vemos en algún tiempo si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!